Por decisión del público, que permanece hoy en la casa de los famosos, eres tú. ¡Clovis! Venga. Gracias, gente. Gracias, gente. Te amo, te amo. Gracias, tú, Lico. Por decisión del público, quien también permanece hoy en este camino rumbo a los 200 mil dólares, ¡Ariadna! ¡Oh, my God! ¡I love you! ¡I love you! ¡Oh, my God! ¡Yeah! ¡Let's go! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Yeah, yeah, yeah! Por decisión del público, que en esta noche abandona la casa de los famosos, eres tú. ¡Bronca! Gracias, mi Tim, por favor. Cristina, puedes volver a la casa. Me alegro mucho por ti. Ay, yo por ti. Ay, ya estás con tu loca. Ay, me alegro. Ay, me alegro. ¡Gracias!